Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la parte 3 del curso del Arable Básico. Hoy veremos lo que es la Vista Show, pero vamos a implementar algunas cosas que es importante saber, como son los factories, vamos a ocupar la documentación de Bufstra, lo que estamos utilizando en el proyecto. Entonces vamos a comenzar a crear un factory, para ello siempre vamos a usar la documentación oficial del Arable, porque ahí vienen siempre los ejemplos de cómo usar dicha acción. Factories. Vamos aquí donde dice generar factories, pero vamos a generar un factory con el modelo, copiamos esta parte, vamos a nuestra terminal, vamos a pegar, y aquí le colocamos el nombre de nuestro modelo, product, igual al factory, product factory. Lo generamos y lo vamos a encontrar en la carpeta de database, factories, product factory. Muy bien, ahora vamos a crear el factory. Vamos a colocar el título, para ello vamos a utilizar la variable faker, y le colocamos title, colocamos la descripción, y le colocamos faker text, que sea un texto aleatorio. Vamos a colocarle faker, vamos a usar number between, que dice el valor mínimo, un precio va a ser 100, y el precio máximo 500, para que genere números aleatorios de ese rango. Muy bien, ahora vamos a usar la terminal, y vamos a utilizar php artisan tinker. tinker, vamos a escribir factory, le colocamos el nombre de donde está nuestro modelo, está en app, diagonal product, y le colocamos class, coma, y el número de productos que queremos crear, en este caso voy a crear 10 productos, y le colocamos guión mayor que, create, punto y coma, y eso nos va a generar 10 productos randoc, para que nosotros no los estemos agregando directamente uno por uno. Y listo, se han creado los productos, vamos a comprobar en CyclePro, recargamos, y aquí tenemos 10 productos. Ok, vamos a salir con el set, recargamos, y aquí tenemos más productos. Muy bien, ahora vamos a la documentación de Boostrack, yo estoy utilizando Boostrack, la versión 4, vamos a componentes, y a cards, vamos a copiar este ejemplo, y ahora vamos a la vista show, perdón, a la vista index, donde se encuentra el estado de producto. vamos a crear lo siguiente, vamos a crear una fila, y aquí en esta fila, vamos a crear el forEach, lo copiamos acá, y este forEach va a tener, las siguientes clases, coludg4, 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 sm, de 12. Muy bien, y aquí copiamos, copiamos el card, de la documentación de Boostrack, solamente vamos a quitarle lo siguiente, y le vamos a dar, un poco de identación, listo, aquí vamos a reemplazar, por título, el producto, el título del producto, y aquí, la descripción, la descripción del producto, y vamos a colocarle, también aquí, en text, pero aquí, colocamos un smart, con la clase text, y aquí colocamos, el precio del producto, listo, borramos la lista, ahora vamos a nuestro navegador, recargamos la página, y ya tenemos los productos, que hemos creado, esto varía de acuerdo al texto, que se ha creado, por defecto, entonces, pero ya tenemos los card aquí, tenemos cada botón editar, vamos a crear, un siguiente botón, que va a ser, el botón de eliminar, y aquí utilizamos, la clase dungeon, y se verá, a continuación, ahora vamos a crear, la vista, de show, para ello, vamos a indicarle, que al hacer clic, en el título del producto, vamos a ir a la ruta, products, products, punto show, pasándole como parámetro, el ID del producto, listo, aquí vamos a, colocar el título del producto, vamos a recargar, y nos dice, que la ruta no está definida, vamos al archivo de rutas, archivo web.php, y vamos a crear, la ruta, para ver el producto, copiamos, pegamos, pegamos, aquí voy a colocar, el ID del producto, y va a ser, la vista show, vamos a, ahora al controlador, y vamos a generar, esa función, le colocamos show, y aquí va a recibir el producto, como lo hemos hecho, en la función, de edit, de hecho, es parecido a esto, listo, ahora, en vez de ir a, show, a edit, va a ir a show, vamos a crear, la vista, show.glate.php, vamos, a copiar, esta estructura, la pegamos, pero ahora ya no vamos a, hacer un edit, simplemente que vamos a, ahora a copiar este, ese template, muy bien, aquí vamos a colocar, título del producto, por igual, vamos a copiar, la descripción, vamos a colocar, la descripción del producto, y colocamos, el precio, y listo, comentamos, ok, vamos a recargar la página, nos falta, el nombre, el nombre de la ruta, products.show, y ahora recargamos, vamos a la vista, products, y aquí tenemos, la vista particular, del producto, si aquí le colocamos, 2, va a dar producto 2, 3, es el producto 3, 4, producto 4, y el precio, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, el diseño, que tenemos, de los productos, y nos vemos, en el siguiente, capítulo, para ver, lo de eliminar el producto, bye bye, y lo de eliminar el producto, por la promoción, para ver el producto, Gracias.